En la ciudad de Bobril hubo cuatro allanamientos vinculados a casos de abigeato. Un hombre apuntó con un arma de fuego a los policías y en la huida chocó con un móvil policial. Incautaron dinero, armas y elementos vinculados con presunto cuatrerismo. La información da cuenta de que personal de distintas dependencias policiales realizaron cuatro allanamientos y una requisa vehicular. Durante estos procedimientos se secuestraron 150.000 pesos, tres armas de fuego, cartuchería, más de 100 kilos de carne vacuna cuatreriada, una camioneta Toyota Hilux y además detuvieron al conductor de la misma, de 42 años, por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad, amenazas calificadas y daños a los bienes del Estado. Según se informó, el conductor de la camioneta se resistió al mandamiento judicial que ordenaba la requisa de su vehículo, amenazó y apuntó a los uniformados con una pistola calibre a 9 milímetros para luego darse a la fuga. Al momento en el que intentaba escapar, colisionó con su camioneta el patrullero con el que los brigadistas le habían bloqueado la salida del garage en un efectivo operativo cerrojo. Allí lograron reducirlo y detenerlo. Aparte de la pistola 9 milímetros, los efectivos secuestraron otras dos armas, un revólver calibre 22 y un aire comprimido reformado a calibre 22. Por disposición de la justicia, el hombre fue derivado a la alcaldía de la Jefatura Departamental de La Paz, donde quedó a disposición judicial.